¿Cómo se preocupa con la vacunación? Preocupados en realidad por el tema de las vacunas. Hay una movida de hace unos años con un poco de restar la importancia o en realidad de miedo hacia las vacunas por el riesgo de efectos adversos. Y esto ya viene de algunos años. Hay padres concretamente que deciden no vacunar a sus hijos. Sí, exactamente. Nosotros la idea en su momento cuando trabajamos desde Nación y en realidad lo que se intenta trabajar desde todos los programas de inmunizaciones es tratar de hablar con esos padres porque muchas veces son por desconocimientos. Uno a veces, ahora con tanta información que hay en las redes sociales, muchas veces se leen cosas que no son reales y que no tienen una evidencia científica. digamos, una real evidencia científica. Entonces, empiezan por redes sociales, miedo a las vacunas. Exactamente. Poniendo en riesgo lo que eso conlleva a no vacunar a los chicos. Esto es algo que está ahora ya muy difundido en Europa y en otros países. Entonces, nosotros todavía no tenemos una población o movidas antivacunas tan importantes, pero están empezando a aparecer. Claro, se copian. Vos nos contabas la otra vez eso. Por ahí se ponen fuertes en otros países, en Europa, por ejemplo. Entonces, cuando uno googlea desde acá, te aparecen siempre estos movimientos con mucho empuje y uno los intenta copiar y no estaría bueno. Exactamente. Esto en realidad viene ya desde el año 98, en el que un médico inglés había sacado un artículo que salió en una revista muy prestigiosa de Lancet, en el cual asociaba una de las vacunas, que es la triple viral, que es para sarampión, rubiola y paperas, con el autismo. Sí. Esto en realidad, después, con el tiempo, se investigó y se dio cuenta que en realidad el médico había falseado algunos de los datos, porque en su momento tenía como algunas relaciones con algunas farmacéuticas, iba a sacar una vacuna nueva. Entonces, en realidad, después de eso, que eso en realidad llevó muchos años de investigación, incluso la revista se retractó de todo ese informe, incluso Estados Unidos, la FDA, digamos, dieron informes, porque en realidad era por la vacuna y con un compuesto, digamos, que era un preservante de la vacuna. Eso en realidad después, digamos, se dio cuenta, se informó que no era verdad. Claro, pero a veces quedan como verdades instauradas que uno escuchó y se olvidó. Pero es muy difícil después de que, digamos, se desprestigia tanto a las vacunas que la gente vuelva a confiar. Y hubo muchos años que los padres decidieron no vacunar a sus hijos por ese riesgo, ¿sí? Con lo cual Europa a partir del 2009 tuvo brotes muy importantes, con más de 50.000 casos y muertes por sarampión y por otras enfermedades. Claro, porque vamos a contar qué enfermedades se han erradicado gracias a la vacunación y sobre todo ampliar el tema de la vacunación en niños y qué está volviendo por estas movidas. Aprovecho, perdón, mientras vos contás esto, ella, la doctora Brujesen, tuiteó en su Twitter personal un artículo de un medio español donde aparece un mapa de las enfermedades que están resucitando, entre comillas. Exactamente. ¿Digo bien? Sí, sí, sí. En realidad, por ejemplo, nosotros, la región de las Américas es una región que es líder en vacunas con respecto a otras regiones, porque nosotros somos la primera región, por ejemplo, que ha eliminado la polio ya desde el año 91. ¿Ves que bueno? Somos primeros en algo bueno, Florencia. Sí, en eso somos pioneros en la región. Polio, nosotros en la Argentina el último caso de polio fue en el año 84. Sí, sarampión, no hay sarampión endémico desde el año 2000 en la región. Sí, el año pasado en realidad se pudo certificar la eliminación de sarampión y rubiola. Polio está en, digamos, está camino a la erradicación. En realidad quedan solamente dos países en el mundo que tienen polio, que son Afganistán y Pakistán, que son países que son muy difíciles de la vacunación porque son países que están todo el tiempo en conflicto bélico. Pero la realidad es que, digamos, y bueno, ni hablar de disteria, que bueno, el año pasado o el antiaño pasado murió un chiquito de disteria en España, una enfermedad que es impensado que todavía muera gente, como tétanos, por ejemplo, que son vacunas que tienen muchísimos años y que hay mucha seguridad y mucha información en esas vacunas. Es decir, sarampión, son enfermedades que han vuelto. La región de las Américas este año, el año pasado, tuvo más de 600 casos importados, es decir, que vinieron de otras regiones de sarampión. No ha habido muertes en la región de las Américas, pero Europa tuvo más de 15.000 casos de sarampión, con más de 20 muertos y muchísimas complicaciones, porque hay que tener en cuenta que el sarampión produce trastornos neurológicos degenerativos, neumonitis, muchísimas complicaciones. De esos, más del 80%, 85% no estaban vacunados. En eso es claro, eso te iba a decir. Son países donde esta tendencia, de alguna manera, se popularizó esta tendencia a no vacunar. Exactamente. Rubiola, sarampión, disteria, tétanos, son algunas de las enfermedades que han vuelto. Paperas, sí. Bueno, varicela en realidad es una enfermedad que no está en periodo de erradicación, pero en algunos lugares, digamos, ha habido brotes muy importantes. Polio, brotes de polio. Dos cuestiones. Veo en el mapa, perdón, Paula, en el mapa donde vemos Europa, un montón de círculos con distintos colores. ¿Qué significa esto? Cada color significa una enfermedad y el tamaño del círculo significa la cantidad de casos. El azul está por toda Europa y con muchos casos, sarampión. Y lo más cerca que tenemos es Brasil, con un cuadrado rojo y una cruz verde. En realidad, Brasil ahora está con un brote de fiebre amarilla. Ajá. Incluso Río de Janeiro. En realidad, las condiciones que para poder vacunarte para fiebre amarilla es no tener ninguna enfermedad del sistema inmune. Ningún inmunocompromiso. Por eso es importante consultar con un médico para saber si yo me puedo dar la vacuna. Y si estoy una persona de alto riesgo y va a una zona en la que hay mucho riesgo de fiebre amarilla, que es una enfermedad grave con una alta tasa de mortalidad, quizás uno debería desistir de viajar si no se puede vacunar. ¿Qué es una persona con alto riesgo? Un paciente que sea oncológico, que tenga alguno suprimido, que tome alguna medicación, que baje las defensas, corticoides, las enfermedades reumatológicas que están contratadas con algún biológico, enfermedades que bajan las defensas, los pacientes HIV que estén con defensas bajas. Esas serían las personas. Y los niños menores de 9 meses que no se pueden vacunar. Embarazadas también, que tampoco se pueden vacunar. Acá estamos, perdón. ¿Qué genera la fiebre amarilla? Quiero saber. Es un cuadro, es una enfermedad generalizada que produce síntomas neurológicos y es como una sepsis, digamos, enfermedad neurológica, hepática, que pone en riesgo la vida. Ah, compromete todo el cuerpo. Sí, es una enfermedad muy grave. ¿Tiene alta mortalidad? Sí, sí, tiene alta mortalidad. ¿Y cómo se contagia? Esta es una de las enfermedades que se transmite por mosquitos. Ajá. Sí, como dengue, chikungunya, zika, que zika también es en toda la zona de lo que es la costa, Centroamérica. Son enfermedades que ahora, para esta época, es importante prevenir. Para todas esas enfermedades, bueno, salvo para fiebre amarilla que hay vacuna, que es una de las formas de prevención, es el repelente. Correcto. El uso del repelente. Acá estábamos viendo un mapa, espero que esté actualizado, de la zona de Brasil, donde está en rojo, que como bien vos decías, abarca casi todo Brasil, exceptuando la costa, la costa norte, algo de la costa centro y exceptúa la costa sur. Sí, en realidad el nuevo mapa, en realidad toda la parte verde que está abajo, que está en contacto con Uruguay, también está incluso hasta Río de Janeiro, está recomendado vacunar. Correcto. Bueno, a tenerlo en cuenta, entonces, todos los que viajan a Brasil. Correcto. Sí, unos cuantos días antes, por lo menos 15. Por lo menos 15 días antes, sí, es lo ideal. Entre 10 y 15 días antes, para que uno ya vaya protegido, y además, como durante los primeros días uno puede tener fiebre o algo, es mejor exactamente para controlar si aparece algún efecto adverso. Correcto. ¿Qué pasa con todas aquellas enfermedades que las hemos erradicado acá, y de repente las tenemos como claro, como importadas? ¿Se difuminan muy rápido nuevamente? Mirá, eso depende de cada una de las enfermedades. Pero nosotros lo que estamos teniendo, como les decía, por ejemplo, sarampión, que es un ejemplo muy gráfico, es que en realidad nosotros en la región de las Américas no tenemos sarampión desde hace muchos años. Los casos que hay, que el año pasado fueron casi 600, son importados. Por eso es importante que la gente que viaja a otros países, como Europa, Sudeste Asiático, que son lugares donde ha habido muchos brotes y que tienen en realidad circulación de sarampión, vayan o chequen que estén vacunados. Y lo otro es que muchas veces vienen turistas que pueden estar incubando la enfermedad, sí, y la desarrollan acá. Y como es una enfermedad que tiene una alta tasa de transmisión, porque es a través de transmisión respiratoria, si yo estoy en una sala y hay 10 personas y yo tengo sarampión, probablemente 9 se contagien, si no están inmunizados. Por eso es importante también que nosotros tengamos buenas coberturas de vacunación, que es lo único que nos protege. Si viene también un caso de polio que puede contagiar hasta, porque empieza a eliminar la enfermedad a través de materia fecal y orina, porque es una enfermedad de contacto oral, oral fecal, si no estamos correctamente inmunizados, esa enfermedad se puede diseminar y podemos tener hasta cientos de casos. Muy bien, continuamos en este interesantísimo desayuno con la doctora, ella infectóloga, Florencia Brugesen. Bueno, Florencia, habían quedado varias preguntas, pero para ver estas enfermedades que tienen que ver, una con el ratón de campo, otra con las ratas, a veces se nos confunden un poco, letospirosis, jantavirus, y el tema de la salmonella también, que acá tenemos muchos huevos de granjas de campo que tienen la caca de la... Claro, exactamente. Bueno, en el caso de leptospirosis y jantavirus, son enfermedades que son transmitidas, en realidad, por elementos contaminados, por la orina de los ratones, de las ratas, o incluso de las lauchas en el campo. Son enfermedades distintas, una es bacteriana, otra es viral. El cuadro clínico es más o menos parecido, de inicio, pero en realidad lo más importante son las medidas de recomendación. Nosotros estamos en una área que tiene, digamos, estrictamente rural también en la zona. Claro, por eso. Y en realidad las personas que están más expuestas son las que están en contacto con el roedor. Es decir, a nivel rural, las personas que trabajan en el campo, en la cosecha... Se inhalan, ¿no? Exactamente, porque la orina, el ratón elimina el virus por la orina, el virus o la bacteria por la orina, o por la saliva, o por la materia fecal, entonces si uno está haciendo alguna tarea, no sé, con pasto, paja o en la cosecha, o se levanta polvo, eso se puede inhalar si está contaminado, y ahí nosotros infectarnos. Lo que hay que hacer es tratar de tomar las medidas de protección. Cuando uno va a hacer alguna tarea en el campo, usar guantes, si va a levantar mucho polvo, barbijo, exactamente, y protección ocular. Cuando uno, por ejemplo, a nivel de la ciudad, va a limpiar un calpón, que hace mucho que no lo usa, o a limpiar algo que puede saber que va a levantar demasiado polvo, y que puede haber, que sabe que estaba, que había nidos de ratas, o de ratones, lo que tiene que hacer, lo ideal sería mojarlo, ¿sí? Para que no aerosolice, ¿sí? Con agua y lavandina, y después cuando limpia, usar las medidas de protección. ¿Sí? Y tener en cuenta, o por ejemplo, si vamos a pescar, o hacer actividades de recreación, tratar de no, por ejemplo, agarrar el pasto y meternos a la boca, o, digamos, si vamos a estar en el, en el piso, tratar de usar alguna manta, o algo, o incluso, si vamos a meternos a un arroyo, a un río, tener en cuenta eso, si en un lugar, donde sabemos que puede haber ratones, o ratas, probablemente haya riesgo, porque al meternos en el agua, si el agua está contaminada, entra por las mucosas, y ahí también podemos contagiarnos. Los síntomas de estas enfermedades, son cuadros febriles, ¿sí? Mucho dolor de cabeza, mucho dolor muscular, y no hay síntomas respiratorios, generalmente, a veces puede pasar que empezamos a ponernos amarillos, ¿sí? Pero lo más importante es la fiebre y el dolor muscular, muy importante que aparece. ¿Tiene alto grado de mortalidad también? Mira, son enfermedades que, si bien la leptospirosis es una enfermedad bacteriana, que tiene un tratamiento antibiótico, que si uno lo implementa precozmente, disminuye la mortalidad, y después el tratamiento de soporte, son muchas veces pacientes que requieren, unidades de cuidados intensivos, en el caso de Jantavirus, es una enfermedad que todavía no tiene un tratamiento específico, y lo ideal es consultar precozmente, para que poder hacerse el diagnóstico en forma precoz, y implementar las medidas de sostén, ¿sí? Que tienen que ver con hidratación, eventualmente asistencia respiratoria, medicación para subir la presión, son cosas que se hacen a nivel hospitalario. Pero lo importante es consultar precozmente, y si uno ha tenido en los últimos 30, 45 días que ha ido al campo, a pescar, o actúa alguna actividad, o limpió algún calpón, es importante que se lo diga al médico, porque muchas veces los síntomas son muy inespecíficos, y si uno no se lo comenta al médico, y quizás a veces el médico no se lo pregunta, tarda, se retrasa el diagnóstico, y eso... Empeora el cuadro. La doctora Florencia Brujesen está con nosotros, ella es infectóloga. Fiebre amarilla, volvemos al tema fiebre amarilla, pregunta Cristina, si se puede vacunar, si en Tandil está la vacuna contra la fiebre amarilla. Sí, en el vacunatorio del Hospital de Niños, que es el vacunatorio central, se está aplicando la vacuna de la fiebre amarilla, con el certificado oficial, lo que uno debe preverlo con tiempo, porque son vacunas multidosis, y a nivel del vacunatorio, lo que hacen es que organizan un día para la vacuna, para poder, digamos, optimizar las dosis de vacuna. Entonces, se los cita a un día, ese día se abre el frasco, y se vacuna a todas las personas. Con lo cual tiene que uno ir y anotarse con tiempo. Florencia, hemos hablado en varias oportunidades del síndrome urémico, hemolítico, y como, bueno, algunos cuidados al respecto, porque lamentablemente hemos tenido casos aquí en la ciudad. Pero, el tema de la salmonella, que ahora también a nivel nacional, bueno, hubo una fábrica de sándwich de miga. De la mayonesa contaminada. Claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el tema del huevo, la cáscara del huevo, la caca? Mira, lo ideal es, cuando uno compra huevos de campo, incluso a veces los huevos que vienen envasados, lavarlos bien primero. ¿Con qué? ¿A solo agua? Sí, agua y lavandina se puede hacer, porque igualmente la cáscara, digamos, no va a estar en contacto. Y lo importante es que el huevo esté bien cocido. Ajá. Esté bien cocido. Eso es porque la porosidad de la cáscara del huevo puede hacer que también ingrese. Exactamente. Cualquiera sea el método de cocción, bien cocido. Sí, bien cocido, eso es lo más importante. O sea que está muy mal darle al chico un huevo pasado por agua. Y, digamos, en los menores de 5 años, y si son huevos de campo, no sería lo ideal. El dinero de la casa. Exactamente. Y también los batidos que hacen muchas veces, los que hacen para el proteico, los que hacían... Antes le llamábamos cóctel. Ah, mirá. No, que se bate en la clara del huevo cruda. Claro, y se lo toman cruda. Y eso tiene más riesgo. Sí, tiene mucho riesgo. En el campo antes, y en la ciudad también, se hacía cóctel, huevo crudo, la yema cruda con algún aporto y azúcar. Con un zamballón. Y eso se lo batía. Similar, pero crudo. Ajá. Ese era el tema. Claro, exactamente. Y eso, bueno, evidentemente para esto está contraindicadísimo. O sea que... La cocción de todo, digamos. La cocción de todo. Y viene el lavado y eventualmente ver si el huevo, nosotros le vemos algo raro, que muchas veces no pasa porque no tiene ninguna manifestación, mejor no usarlo. La última pregunta, cortita. ¿Qué pasa con las vacunas que después de cierto tiempo se excluyen del calendario? Preguntaban acá. En realidad, salvo la única enfermedad erradicada es la viruela, que es la única enfermedad que se dejó de vacunar. Cuando la enfermedad se erradica del mundo, uno deja de vacunar. Ah, del mundo entero la viruela. Exactamente. Erradicación. Cuando uno habla de eliminación es de una región. La erradicación es del mundo. Es decir, la enfermedad no existe, no hay reservorios en ningún otro lado, es una enfermedad solamente humana. Eso pasó con la viruela. Nosotros ya no nos vacunamos con la viruela. O sea, desde el año, creo que 79, que no se vacuna con la viruela. En el caso de, por ejemplo, la polio, que es la que está en plan de erradicación, cuando se erradique la enfermedad, probablemente se deje de vacunar. Pero la enfermedad es distinta porque tiene reservorios a nivel ambiental. En realidad no hay ninguna vacuna que se haya excluido del calendario. Es más, Argentina tiene uno de los calendarios de vacunación más completos del mundo. En realidad, se han ido agregando vacunas. Incluso, digamos, está, no sé, hepatitis A, BCG. Y ahora HPV también. HPV que ahora se agregó a los varones, que eso es muy importante. Buenísimo. Es una vacuna que previene un cáncer, que es algo que hay que tenerlo en cuenta. Es una vacuna que ha sido con tanta mala prensa. Y la realidad es que es una vacuna muy, muy buena. Claro. ¿Sí? Y qué lástima, ¿no? Que a veces se tenga esto, mala prensa, y que se den estos movimientos. Yo he escuchado, ¿no? En grupos de mamás, incluso, muchas personas que tienen su primer hijo y están en esas movidas. Y de repente dicen, no, me engano y fulano no lo vacunaron porque dicen que... Y se empieza a generar todo un desconocimiento. No, lo importante es tratar de explicarle a la población que las vacunas son seguras. Que obviamente, como cualquier, digamos, medicamento, puede tener efectos adversos. Que a partir del 2013 hay una comisión nacional, y en realidad desde antes ya, pero se creó una comisión específica de seguridad en las vacunas. Cada laboratorio, para poder licenciar una vacuna, tiene que hacer, son años y años de estudios. Claro. De evaluar efectos adversos, y que cada vez que se empieza a aplicar una vacuna, cuando hay un efecto adverso o hay algo, se notifica, se investiga, y se ve si es realmente asociado a las vacunas o no. Sí, es importante que nosotros protejamos las vacunas. Porque esto pasa, en realidad, como pasa con, digamos, lo que ha pasado universalmente. Es decir, estaban las vacunas cuando estaba la polio y que, digamos, la gente, digamos, tenía miedo de tener polio, queríamos una vacuna. Cuando la vacuna, digamos, se empezó a aplicar, a administrar, en realidad todo el mundo quería vacunarse. Ahora que la polio no la existe, que muchos de los médicos, incluso médicos, porque a veces hay médicos que, digamos, desautorizan o les dicen que no se vacune, no han visto polio y no han visto la secuela y no han visto las muertes con polio, entonces uno empieza a ver los efectos adversos de las vacunas. Ahora que terrible que un mismo profesional esté desautorizando algo que científicamente está comprobado. Exactamente. Porque hace confundir a uno que no sabe y te toca a un profesional de ese tipo y vos... Totalmente, no, eso es importante. Cuando empiezan a aparecer, desaparecer las enfermedades, si uno ya no las conoce, empiezan a aparecer los mitos contra las vacunas y los efectos adversos, que obviamente los hay, pero es importante identificarlos y estudiarlos. Florencia, te agradecemos infinitamente que hayas venido. No, por favor, a usted por la invitación. Muy amable. Hemos aprendido mucho. Sí, mucho. Vamos a volver a invitarnos. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias. La doctora Florencia Brujesen es infectóloga, hablando de vacunas y de algunos otros temas, por cierto, más que interesantes. Diez minutos pasaron de las nueve de la mañana, nos vamos a una pausa. Ya seguimos.